Hola, nos encontramos cerca de la salida 4 de la parada de metro de Gyeongbok-kun y en el blog de hoy vamos a visitar la Casa Azul. La Casa Azul es un complejo donde se encuentra la oficina ejecutiva y la residencia oficial del presidente de Corea del Sur. Ocupa una superficie total de 250.000 m2. El primer edificio que nos encontramos al llegar es la Casa de Invitados de Honor. Se completó en diciembre de 1978. Tiene 18 pilares de piedra que sostienen todo el edificio. La Casa Azul es utilizada para cuando un presidente o primer ministro visita Corea. También se utiliza como un lugar para reuniones y banquetes a gran escala de más de 100 personas. El segundo piso tiene la misma distribución que el primero y se utiliza como salón de banquetes, mientras que el primer piso se usa como salón de recepción. Pero solo está abierta al público la planta baja. Seguimos nuestra visita y nos encontramos con la Casa Azul. El techo de la Casa Azul está compuesto por 150.000 tejas. Cada una de ellas fue cocida al horno de manera individual. Su estética sigue el diseño tradicional coreano. Las tejas azules y las suaves líneas curvas del techo del edificio principal son únicas. Ocupa un espacio total de 2.741 m2. Ocupa un espacio total de 3.445 m2. El techo de la Casa Azul está en la casa de la Casa Azul. La primera sala que nos encontramos es la Sala Chunmu. Está situada en el anexo este. Se utilizaba como espacio polivalente para banquetes y actuaciones cuando llegaban invitados extranjeros. La Sala Inwan debe su nombre a la montaña situada al oeste de la Casa Azul. Fue decorada al estilo occidental con paredes blanco lechoso y candelabros. Es utilizada como pequeño salón de banquetes y para conferencias de prensa cuando los líderes extranjeros visitan Corea. La oficina del presidente ocupa el espacio central del edificio principal y es donde trabajaba el presidente de la República de Corea. Es el lugar donde se llevaron a cabo reuniones sobre temas nacionales. La sala de recepción fue utilizada como lugar de reunión para el presidente y los invitados extranjeros. Las ventanas están terminadas con detalles de madera y persianas de papel para crear una atmósfera coreana. La pared del este está decorada con patrones dorados de 10 años de antigüedad. La sala Mukunhua es la oficina del edificio principal. La primera dama se usó como sala de recepción y oficina para que la primera dama se reuniera con invitados extranjeros. También es donde se exhiben los retratos de las sucesivas primeras damas. Nos dirigimos hacia la residencia oficial del presidente y vimos que han instalado baños portables para que los visitantes puedan ir al baño a lo largo de la visita. Por desgracia, la última hora, el último turno para entrar era el de las 4 y media y no pudimos entrar dentro de los jardines de la residencia oficial porque dentro de la casa no se podía entrar. Pero seguimos nuestra visita y nos dimos cuenta de lo bien y de lo limpio que estaba el aire en aquella zona debido a que no había edificios y a la gran cantidad de árboles y naturaleza que rodean el complejo. Este edificio de estilo tradicional es utilizado para recibir invitados extranjeros y celebrar reuniones no oficiales. En este jardín se encuentra un pino rojo coreano que tiene 310 años de antigüedad y 16 metros de altura. Aquí se realizan cada año varios eventos al aire libre como el Día del Niño, el Día de los Padres y el Día de las Personas con Discapacidad. Durante el periodo colonial japonés se convirtió en el jardín de la residencia del gobernador general y se utilizó como sitio para la cría de ganado e invernaderos. Aquí concluimos nuestra visita, aunque nos faltó el pabellón de prensa, también llamado pabellón de primavera y otoño. Después mi marido y yo fuimos a cenar por la zona y así terminó el día. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido informativo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!